Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba ¡Gracias! Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias! 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 Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias! 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 Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tú llorabas él en vano Si él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Lo que sea él lo entiende Porque él vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Juntos tú y yo Podemos vencer Si en el poder de Dios Sabemos creer Todo lo malo Él lo borrará Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tú moverás Si fuera tu fe Como un grano de mostaza El enemigo A tus pies vendrá a caer Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tú moverás Si fuera tu fe Con un grano de mostaza El enemigo A tus pies vendrá a caer Juntos tú y yo Podemos vencer Podemos vencer Si en el poder de Dios Sabemos creer Todo lo malo Él lo borrará Todo pecado Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Grandes montañas Tú moverás Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Con un grano de mostaza Si tienes fe A tus pies vendrá a caer El enemigo A tus pies vendrá a caer Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor Del pecado encadenado En tinieblas y en error Era un día una luz iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad Ahora vivo muy alegre Y compartió de su amor Como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor, el amor llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor, tan especial Fue su amor que me dio La libertad La libertad El amor, el amor llegó, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor, tan especial Fue su amor, tan especial Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad, el amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó No estamos sin igual, tan especial fue su amor que me dio El poder del cristiano, está en la oración El que ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano, está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano, está en la oración El que ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano, está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Pero no podrás Pero no podrás Pero no podrás Encontré Encontré una paz Una hermosa paz Encontré un amor Que infinito amor Encontré un agua Que lavó mi ser Y ahora ya no puedo Caminar sin él Encontré un agua Que lavó mi ser Que lavó mi ser Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Ya no quiero Ya no quiero nunca Nunca Yo Volver Y ahora ya no puedo Caminar sin él Caminar sin él Caminar sin él Porque en él mi fe Mi esperanza está Caminar sin él Ya no quiero nunca Ya no quiero nunca Ya no quiero nunca Yo volver acá Del pasado triste Yo ya me olvidé Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Te transformó Me llenó Que me llenó Mi alma De felicidad Y ahora ya no puedo Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé. Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé del pasado triste, yo ya me olvidé del pasado triste, yo ya me olvidé. El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar el gol. El amor no se irrita por nada. El amor, todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar. Es que yo necesito el amor, es que tú necesitas amor. El amor, nunca ignora al caído. El amor, no echa el dolor al olvido. 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 Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor El amor, es que yo necesito el amor, el amor, tú y yo necesitamos el amor Amor Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él, mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios, en sus heridas estoy hoy Y su cruzado es mi vida en Él, mi vida en Él, mi vida en Él, mi vida en Él, mi vida en Él Y su cruzado es mi vida en Él, 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 Escondida está mi vida en Él, mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede encontrar No tengas miedo, Él volverá a levantarnos, Él lo prometió No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará Él volverá allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final No tengas miedo, Él volverá a levantarnos, no eternamente le fue fiel Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes sin una corona, Él te dará. Volverá allá en las nubes, levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Volverá allá en las nubes, levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta. Final, prosigue firme hasta la meta final. Perdido y sin fe, sin Dios, sin hogar, buscando un amigo en quien pudiera, yo confiar, clamando al Señor, al sello mi voz, y el que es tan bueno inclinó su oído, y oyó mi clamor. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. No vuelvo a mentir, no quiero volver a olvidar. Yo quiero servirle a Él, y a todas las gentes amar. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lloró, y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Música 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 falsedad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a ser bien a todos y amar la verdad Señor te doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mi vida y falsedad Nunca quiero volver en ojo a ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Para creer que estás allí Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer Jesús Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo mi hermano Camina conmigo 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 Música Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, 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 camina conmigo Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano Que junto has luchado, con el mío por vivir Corazón, un llamado Yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir angustiado Te debes convertir Ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesucristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Ama vive, corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano, pecador inhumano Tu que vives cerrado, y sin amor descubrí Corazón llamado Yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado te vas a morir Corazones de piedra, como el tuyo nos quiebra, Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Ama, vive, corazón y recibe, de Jesús una vida diferente y feliz Corazones de piedra, como el tuyo nos quiebra, Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado te vas a morir Existe un lugar Un lugar muy bello, de bellas muradas, donde Jesucristo me invita a morir Él dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios Y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy Y si yo me voy a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estén En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia. Vamos cántalo y declaralo. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti, la tierra, la tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto Señor, tú estás. Y ahora, yo sé que estás en mí. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, y más que amor mi dulce paz. Y más, siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, que Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, mi corazón me late sin parar lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Yo tengo un nuevo amor, y yo tengo un nuevo amor, y más que amor, y más que amor mi dulce paz. Para amar, para amar, amor, Señor, su voz dulcísima, en respuesta cuando llamo. Yo tengo un nuevo amor, sus ojos tiernos, sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos, por siempre suyo, por siempre suyo, quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. Amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Señor, desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso, por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real, Dios Estoy enamorado de ti Te amo Dios Yo tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y más que amor Y más que amor Siempre que leo La historia de Cristo Me pongo a pensar Con gran emoción En el privilegio Que muchos tuvieron De mirar a sus ojos Sus manos en ti Yo también quisiera La misma alegría De verle muy cerca Bien juntito a mí Oh, mirar a sus ojos Serenos y tiernos Oh, qué dicha tan grande Sería para mí Oh, quisiera saber Cómo era su rostro Aunque yo creo Que era muy lindo Inspiraba a ver Y también confianza Y daba a todos La paz y el amor Y al ver las figuras Y al ver las figuras De cuadros pintados De aquellos que dicen Es el Señor Mi alma no acepta Pues pienso que es falsa Creación del pintor No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo Derrotro alegre Derrotro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Veré a Jesús Tal como es No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno del odio Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, veré su rostro Oh, aleluya Oh, veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Si Dios Te veré Si yo te veré Oh, si Dios Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, veré su rostro, Dios te veré Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Veré su rostro, Dios veré a Jesús Tal como es Amén Úngeme Úngeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úngeme 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 Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma desea tu altar Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Sí, Señor Y que tu unción Me pueda transformar Úngeme 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 Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úngeme 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 Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Y que tu unción Solo quiero Solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Úngeme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úngeme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Úngeme Señor Úngeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Oh, 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 oh Úngeme Señor Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, cada día Cada día quiero ver lo que estás haciendo en mí Sí, dentro de mí Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Tengo fe Esperando Mi milagro estoy Ay, 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 ay Tengo fe Tengo fe Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando Mi milagro estoy Ay, ay, ay Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti Solo en ti Mi milagro estoy Esperando Mi milagro estoy Junto que de ti, Señor Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti Mi Señor Esperando 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 Mi milagro estoy No me muevo de aquí Yo tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Hoy No me muevo de aquí O sea, ay, 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 ay Oscureció temprano La noche La noche se alargó Señor Señor me siento solo Busco tu atención Solo quiero alabarte En medio En medio del dolor En medio del dolor Jesús Te necesito Escucha por favor Estoy mirando al cielo Te entrego mi canción Jesús me estás mirando Y dame tu calor Toma mi mano Y dame aliento 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 Yo sé que estás en casa Mi vida está en control Puedo sentir tu mano La paz de Dios llegó Yo miré al cielo Hice una oración Jesús me estás mirando Y dame tu calor Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Puedo confiar en ti, solo en ti. Puedo confiar en ti, solo en ti. Toma mi mano y dame aliento. 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 Necesito de ti Presentarme como obrero Aprobado y delante de ti Delante de ti Necesito de ti Tu amor para predicar A mis amigos A mis amigos de allí Yo necesito de ti Y tu voz para anunciar Que tú vienes pronto A tu iglesia a buscar Necesito de ti Para caminar En este mundo En este mundo de maldad Yo necesito de ti Mi Dios Necesito de ti Para enseñar Ahí toda obra Necesito de ti Necesito de ti Yo terminar Yo terminar Mi carrera Porque al final No se espera No se espera La corona Para ti Y para mí Yo necesito de ti Oh yo necesito De ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Y para que te Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Jesús, gracias quiero darte, por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más. Solo conocerte. Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más. Solo conocerte. No quiero más nada, solo conocerte más. 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 Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Solo conocerte más. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro y del corazón. Pareciera la roira que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz que viene de Dios. Qué lindo es tener la paz de Dios. Aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. 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 Y busca la paz y olvidar el ojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el ojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el ojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el ojo Busca la paz que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh 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 oh